Ministra de Justicia, del diputado don Antonio Gómez Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem, en Marea. Adelante, señoría. Gracias, presidenta. ¿Piensa el Gobierno mantener los privilegios de la familia Franco? Muchas gracias, señora ministra. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, mire, el pasado 24 de agosto se aprobó un real decreto que después fue aquí convalidado y se va a tramitar como proyecto de ley relativo a la ley de memoria histórica. Estoy convencida que, entre todos, conseguiremos que esta ley mejore, en cualquier caso, la situación de las víctimas y de las consecuencias de la dictadura franquista. Muchas gracias, señor Gómez Reino. Adelante. Duquesa de Franco, marqués de Arias Navarro, duque de Mola, duque de Primo de Rivera, duque de Carrero Blanco, marqués de Queipo de Llano, del asesino Queipo de Llano, ilustrísimo señor de Meirás. Sí, estamos hablando de España, del año 2018 y de títulos nobiliarios en vigor. Todos los herederos de estos títulos son grandes de España y su único mérito es ser descendientes de criminales de guerra. Pero lo grave, señora ministra, es que estos títulos esperpénticos han sido renovados e incluso concedidos en democracia y, en algunos casos, por gobiernos socialistas. ¿Qué burla es esta, señora ministra? El franquismo fue un régimen golpista, sanguinario y corrupto. Y el caudillo, además de asesino, un ladrón miserable, desviando fondos públicos para sus cuentas particulares, vendiendo al Estado donaciones hechas a la ciudadanía, construyendo su patrimonio a base de suscripciones patrióticas, ya se sabe, o apoyabas o podías acabar en una cuneta. Montaron un régimen corrupto que continúa vigente hoy en día. ¿Saben qué empresa participó de la construcción del Valle de los Caídos? Pues la empresa originaria de la constructora OHL. Muchas de las empresas que cotizan en el IBEX 35 hicieron fortuna con el régimen. Y ya nos gustaría que esto fuera pasado. Pero no. Los herederos de Franco se están beneficiando de lo robado en el pasado y se burlan de todos nosotros. Finca de Arroyomolinos, Palacio de Canto del Pino, Casa Cornide, Chalés en Guadalajara, en Marbella, en Miami, en La Moraleja y los terrenos de Valdefuentes. Y muchas de estas fincas, además, recalificadas en democracia por el PP para beneficio de los francos. ¿Y qué pasa, señora ministra, finalmente, con el pazo de Meirás? Queremos plazos y queremos respuestas. Galicia necesita y exige cerrar la página de la vergüenza. Señora ministra, acabo con tres propuestas para las que tendría nuestro apoyo. Abran una investigación sobre el patrimonio ilegal de la familia Franco. Erradiquen los privilegios y los títulos contrarios a la ley, a la dignidad y a la memoria democrática. Y devuelvan, de una vez por todas, el pazo de Meirás al pueblo de Galicia. Señora ministra, adelante. Señora presidenta, señoría, bueno, estamos, y repito, estamos en línea de las cosas que hay que hacer y en las que hay que avanzar, desde luego, en relación a esa memoria histórica que no puede ser solo memoria del pasado, sino una memoria para el futuro, precisamente para las acciones que hay que acometer en relación con las consecuencias de la dictadura franquista. Estamos absolutamente en línea. En esa línea estamos para la reforma de la ley 52 del 2007, para incorporar aquellas medidas que nos permitan avanzar en la recuperación no solamente material de bienes, sino también de verdad, de justicia y reparación para las víctimas. Es cierto que a través se ha creado por este Ministerio de Justicia la Dirección General de la Memoria Histórica. Es una dirección con muchísimo contenido e importante, porque está analizando exactamente todas las acciones que se pueden hacer. Acciones que tienen que contar, desde luego, con el apoyo legislativo y normativo, porque hay que cambiar normas, hay que derogar normas, hay que avanzar en las normas. Y no le quepa la menor duda que hay una dirección en el Ministerio de Justicia que está trabajando por esto. Pero está trabajando, repito, no por esa memoria histórica del pasado, sino por una memoria histórica del futuro. Y en esa línea estamos. No se lo puedo decir de otra manera. No se lo puedo decir más claro ni se lo puedo decir más alto. Nosotros estamos por la recuperación de la memoria con todos los efectos perniciosos que generó en esta sociedad y que todavía estamos sufriendo. Muchas gracias. Pregunta también dirigida a la señora Ministra de Justicia, de la diputada doña Carolina Telechea y Lozano, del Grupo...